Para el Día del Padre, compra tu regalo con Pase Libre. Te ofrecemos 7 o 13 cuotas sin interés en los comercios adheridos a la promo Día del Padre. Pero además te podés beneficiar con descuentos de entre 5 y el 15%. Queda bien con papá. Pase Libre te da una mano. La promo es válida hasta el 26 de junio.